Como no se veía pintado, entonces por eso es hasta ahora que lo vamos a hacer. Siempre tienes el lunar adelante, ¿verdad? Siempre, eso olvídate, ahí es que sale primero. Sí, sí, sí. Ya le puse el color, lo lavamos. Aquí está la parte de atrás, se ve un poquito más oscuro que la parte de enfrente, porque hay un 100% de cana, más que todo en la parte del frente. Entonces por eso quedaron dos tonos, pero se va a ver como si tuviera highlight en la parte de enfrente, se va a ver bien bonito. Ahora vamos a hacer un corte piscis, o sea que va cortito a la parte de abajo y los laterales, y va un poquito más corto en la parte de arriba. ¿Le gustaría bien corto, verdad? Bien, no pegado del cráneo, pero sí bajito. Que vaya bien bajito. Si no quiero, tú sabes, yo me lo puedo regizar un poquito, porque yo uso gel cuando no... Ok, pero aquí en la parte de abajo si lo quieres pegadito, ¿eh? Sí, sí, aquí sí pega parte de abajo. ¿Y los laterales también? Este, un poco, no pegado del cráneo, sino, tú sabes, que tengo un poquito de pelo que yo puedo echar para atrás. ¿Como el de Bárbara, la que se acaba de ir? Sí, más o menos. Porque está muy corto. Sí, pero no que me quede así, jazpado, no jazpado. No. ¿El de Bárbara le gustó, el corte? pero un poquito más de pelo un poquito más de pelo porque yo creo que ella tenía como bien pegado el cráneo un chispito está bien como se dice ¿qué? ¿qué? ¿te gustan este? el cabecito oye, dice que le gusta nice thank you ¿do you like it for you? yeah ¿do you like it like that? she wants it like that do you want her to do something like this to you? yeah but I want it a little bit longer oye, le gustaría pero más largo getting longer like from the back like over here